Buenas, no estaba grabando Luis, estamos aquí apisonando apisonando acerrín en una estufa de acerrín meten un palito por arriba y otro por este lado y apisona, y cuando ya esté compactado lo sacan con cuidado con tal de que quede el tunelcito tanto de acá como de arriba y haya flujo de aire, que entre oxígeno al entrar oxígeno, pues hay combustión tengo una idea de dejar eso fijo con varillas varillas separadas, unas de otras unos medios centímetros y soldado, ya soldado aquí, soldado allá quede soldado y quede fijo tengo esa idea, vamos a ver si la concretamos ah 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 Aquí tenemos el cilindro o la bombona de acerrín. La recomendación es prenderlo mejor por abajo para que el soplete salga bien. Si cometimos errores de prenderlo hacia arriba y es solo humo y abajo se aprovecha mejor el acerrín para la combustión. Es un soplete nítido con una buena oxigenación. Se aprovecha al máximo la biomasa que nos da el acerrín. Conozco sitios donde el acerrín es basura. Esto mismo voy a intentar hacerlo, ponerle calentar agua y mover una turbina a vapor. Una turbina para producir electricidad. Aquí estamos haciendo un guiso para unas hallacas. Si la han echado ojo. Hierve en cuestiones de segundos. Y lo que se economiza uno en combustible, en gas, es bastante. Porque ese soplete dura. ¿Desde qué hora se puso don Luis? Ya tiene más de una hora. Ya tiene más de una hora. Tiene aproximadamente una hora. Y hirvió rápido. Empezó a hervir rápido. ¿Como al cuánto tiempo? Como a los 15 minutos. Como a los 15 minutos empezó a hervir. O sea, excelente. Este mismo cilindro, me voy a comprar otro cilindro y lo vamos a prolongar más o menos a esta distancia. Dejarlo más altico para que nos dure, la combustión dure más. Entonces tenemos ahí la estufa. La estufa de acerrín. Es un soplete. ¿Por qué? Se aprovecha al máximo el oxígeno. El flujo de oxígeno que hay en la entrada, en ese trayecto. De este huequito y este otro. Poco humo, cero humo prácticamente. Pero hay que prender los 10 de abajo para que no bote humo. Si se prende aquí arriba, si bota humo. Este cilindro lo vamos a prolongar más o menos hasta acá. Lo vamos a más grande para que nos dure más horas botando el soplete. Llevamos más o menos tres horas y media y mire, ahí sigue botando esa candela plena. Yo me imagino, yo creo que prolongando el cilindro nos estará dando fuego más o menos unas cuatro o cinco horas. Eso es lo que se pretende. Maximizar el uso de esa biomasa, ese acerrín. Bueno, entonces llegué al punto en el que el cilindro con el acerrín, la candela es mínima. No es tan fuerte. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Con un palito, que quepa en este huequito, uno vuelve y maximiza el fuego. Entonces uno con un palito la puede retroalimentar. Cada vez va subiendo. Y la combustión de ese palito se aprovecha al máximo, mire. Entonces, es una forma de uno aprovechar la madera. Pero ya tiene que ser un palito que quepa por el hueco. Entonces, otro método para uno aprovechar cuando el soplete de la acerrín baja. Entonces, lo retroalimenta uno con un pedazo de madera. Muchas gracias. Chao.